El municipio de Silao se declaró listo para llevar a cabo la tercera edición del Festival Corazón de Torta, que reunirá los distintos estilos que pueden prepararse en la región gracias a este delicioso y característico pan. Los visitantes también disfrutarán del Festival Municipal La Revolución del Rock. El evento se realizará de 10 de la mañana a 9 de la noche en el Parque La Alameda, donde se reunirán miles de personas para vivir experiencia gastronómica combinada con la sensorial. Margarita Soto Ortiz, directora de Desarrollo Económico en el gobierno de Silao, destacó que este encuentro ha sido todo un éxito. De algo muy básico que es el bolillo. ¿Quién de nosotros no sabe que la panadería, ese bolillo único y delicioso que crea Silao, tenía que ser mezclado con todos aquellos ingredientes que a través de la magia que hace Martín puede llegar al paladar de todos nosotros? Una torta. Estarán presentes desde la torta ahogada, la torta de tamal, el pambazo, hasta la torta de chilaquiles y cualquier variedad que pueda ser llevada a la boca. Se proyecta una derrama económica de 5 millones de pesos y se espera a más de 15 mil visitantes. Se contará con un pabellón de bebidas, 17 productores artesanales y al menos 15 torteros. Además, se prevé la venta de más de 17 mil tortas. Con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, también se desarrollará la Revolución del Rock, un evento conformado por 50 artistas. José Manuel Sandoval, director artístico del proyecto musical, mencionó que la originalidad de este proyecto guanajuatense es que se conforma por una orquesta de viento y que es apto para todas las edades. Para muchos quizás el rock es un género que ahorita es para muchos nostalgia, pero la sorpresa ha sido que es para toda la familia el interés. Hemos visto niños de 5 años cantar las canciones. Nos sorprende mucho porque muchas canciones que traemos son de los años 60, 70, pero son temas tan populares ya y que vamos a decirlo están en la cultura general. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.